Tíralos güey Es que yo sí tengo KB güey Aún sí güey, haz un blogging Para que los puedas tirar Tú no tienes KB Eso no, eso no importa Me está laggeando Uy, la verga La verga Ya me iba a morir güey Ya me iba a morir güey Claro que viene, viene, viene Venga, venga, venga Me iba a morir güey Ya me iba a morir güey No hay nada Oye, no hay nada Lul, tienes Migales No, mami, soy re**o Oh, llamo a la flower Oh, llamo a la flower Una pinche delacrón Chilacra, güey Ya llego un basto al centro Ya llego un basto al centro Vamos, vamos Madre mía, donde no se puede No, 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 no No, no, no No, 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 no Ah, estás bien pendejo Viene esta tequila No, no No, no No, no 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 i ah ah que ya no tienes un chat sí sí y por un el cambio el pack a mi No, pero esta bulleado a algunos c****** Eso detrás es un atrapa seguro Bájate va No, 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 atrapa Pinche pro ajo LOL Esperen que siempre se ha告 un poco ¿O qué pasa? ¿Dónde está la tienda? Espera que tranquilas gracias ¡Los, ducks, ducks! ¡Suscríbete al canal! ¡Bas de maquillaje! ¡Ah! ¡Lul! ¡Qué cagada! ¡Lul! ¡Lul! ¡Mate a otro yo! ¡Márate! ¡Márate! ¡P***! ¡Uf! ¡Debuffí a 9 en su cara! ¡5! ¡5! ¡Dontemmum! ¡Vamos! ¡Vamos los toquitos! Ante, anticeo ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡Qué p*** bro! ¡Mírate! ¡��uito! ¡Estaba encantando! ¡Oh! ¡Ay p*** Wattens! Pro, baby, pro, güey. No, pues, y yo a los YOLO me aventé. Oye, qué lago. No, pinche lacra, güey. Pinche lacra. Uh, no, me mató, güey. No, qué asco. Pinche no, me mató, güey. No, güey, te mató, pinche. Ya no lo comenta, güey. Qué asco, güey, te voy a estar cambiando.